El siempre estuvo en nuestras mesas como miembro, ex miembro de Participación Ciudadana, uno de los miembros más valorados de esa institución, cada vez que teníamos un tema donde queríamos escuchar la voz de Participación Ciudadana, pero como siempre estaba al tanto y dándole seguimiento al tema de las compras y contrataciones, donde tantos y tantas violaciones ocurrieron durante los últimos años, nos alegramos muchísimo cuando lo nombraron director. Bienvenido, Carlos Pimentel, nuevo director de esa institución que ya te habíamos entrevistado después de eso. Claro que sí, claro que sí. Antes de, incluso. Claro, antes, justo antes de que él tomara la oficina, cuando ya estaba nombrado. Pero tú tomas la oficina, ¿te sorprendiste con lo que encontraste ahí? Porque tú estuviste siempre bregando mucho con ellos. ¿Te sorprendiste de la cantidad de expedientes que encontraste? Bueno, muy buenas noches, María Cela, Diana, Camila y todos los dominicanos y dominicanas que están en sintonía. Ciertamente, nuestras primeras semanas y ya, bueno, casi dos meses en la dirección de contrataciones, hemos asumido importantes desafíos. Realmente sabíamos que habíamos aceptado un compromiso de ciertos niveles de envergadura, pero mientras pasan los días, pues vamos entusiasmándonos cada vez más. Sabemos la importancia y el rol que desde el órgano rector debemos, pues, jugar. Y además de las fortalezas que debemos desarrollar de acuerdo a nuestro mandato y a nuestras funciones. Ya habíamos informado al país que encontramos alrededor de 200 casos pendientes de decisión en los archivos de la dirección de contrataciones, impugnaciones, medidas cautelares, investigaciones, pocas investigaciones de oficio. Y una de las primeras decisiones que tomamos y que nos propusimos fue limpiar los archivos de todos esos casos pendientes de decisión. Y hemos establecido como una norma que todo lo que entre a la dirección de compra y contrataciones va a tener una decisión. La administración pública no puede hacer silencio. La administración pública no puede estar caracterizada por el silencio administrativo. Y cuando hay un conflicto, una controversia con las contrataciones, pues, el órgano rector debe intervenir, debe opinar y debe fijar posición. Pero la pregunta de si te sorprendiste, no me la respondiste. Si tú esperabas que fueran tantos los casos que estuvieran... No, realmente no tenía la dimensión de que íbamos a encontrar todos esos casos pendientes. Por eso, esa primera decisión, y hemos tomado decisión alrededor ya de más de 100, 110 casos de esto. Y hay decisiones importantes que se han tomado. Por ejemplo, y la voy a señalar en el día de hoy, porque precisamente hoy recibimos un acto y parece que se va a recurrir la decisión en el Tribunal Superior Administrativo y nos vamos a preparar para eso. Nosotros anulamos la licitación en la cual se entregaba en Concepción el Teatro Agua y Luz. Se entregaba en Concepción, pero la licitación era de un supuesto alquiler. Pero cuando analizamos toda la documentación, toda la papelería, nos dimos cuenta que más que un alquiler se estaba entregando el Teatro Agua y Luz en una concesión hasta el 2044, en un proceso que violaba todos los principios de la ley 340 y por eso fue anulada esa licitación y a través de Corpo Ter se le devuelve ese bien al Estado Dominicano y al pueblo dominicano. ¿Y a quién? ¿A quién se le da? ¿A quién? ¿A quién? ¿Se puede decir? A una empresa que está vinculada, como ustedes saben, al ex ministro de Relaciones Exteriores. De igual manera eso pasó con el Hotel Nueva Suiza de Constanza también, que bajo una modalidad de un supuesto alquiler se estaba entregando por un pago de 2 mil dólares mensual todo el hotel en una modalidad de concesiones. Entonces esa es una decisión también que hemos tomado entre decenas de decisiones de tipo administrativo y hemos señalado que también en estos procesos los casos que nos encontremos en los cuales entendemos que hay indicios de naturaleza penal y que trasciende la función y la competencia de la dirección de compra, pues estos casos los íbamos a llevar a la Procuraduría. Por eso ya llevamos el caso de los asfaltos calientes de los 11 mil 500 millones, un caso del plan social y dos casos de INAIPI. En el caso del plan social y en el caso de INAIPI debemos señalar que no estamos ante una simple violación de un procedimiento de contrataciones en un proceso específico. Con relación a esos casos hemos señalado y por eso fueron entregados a la Procuraduría para que pueda profundizar en la investigación y para que pueda hacer diligencias procesales que nosotros no podemos realizar, porque debe haber una investigación del funcionamiento de una estructura alrededor de esas entidades que vincula proveedores, vincula funcionarios públicos que a través de las contrataciones públicas buscaban drenar el presupuesto público, buscaban beneficiarse de los recursos del pueblo dominicano. Y por eso ese caso está en manos de la Procuraduría y nosotros con todo el compromiso de colaborar, de seguir supliendo toda la información que levantamos y que pudiéramos levantar alrededor de este caso. Y hay que decir que en el caso del plan social, precisamente en esta semana también, doña Milagro Ortiz llevó otro caso relacionado con la supuesta pérdida del disco duro de esa entidad. El Ministerio Público está trabajando y hay que decir que, bueno, por primera vez, por lo menos que yo tenga conocimiento, existe un nivel de colaboración, de intercambio de información entre el Ministerio Público y la dirección de contrataciones. Tenemos otros casos que están en etapa de investigación y todos los casos que están en etapa de investigación, cuando nos encontremos que estén en el borde de lo penal, irán al Ministerio Público cada uno de estos casos. Carlos, vemos una similitud entre el caso de Inaipi que ustedes depositaron la semana pasada y también el que se había depositado del tema del asfalto en obras públicas con el tema de hacer procesos declarándolos de urgencia y favorecer empresas de esa manera. ¿Qué se está haciendo para que esos mecanismos no sean utilizados en el actual gobierno? Bueno, hay que señalar que hemos desarrollado y estamos fortaleciendo un mecanismo que le hemos llamado de monitoreo preventivo o de alertas tempranas, que nos permita dar seguimiento a todos los procesos que las distintas entidades del Estado pues tienen que realizar para poder contratar bienes y servicios. Hemos señalado y lo hemos planteado siempre que las excepciones siempre tienen sus riesgos. En este periodo gubernamental hubo un primer llamado a un proceso de compra de emergencia. Ahí estuvimos muy activos, muy atentos para que los entes que pudieran comprar bajo esa modalidad de emergencia lo puedan hacer de manera correcta y por eso actualizamos una guía de contrataciones de emergencia. Estamos claros que por distintas situaciones y por la ausencia de planificación muchas entidades van utilizando la modalidad de urgencia que si bien es cierto que es una modalidad que está en la ley pero los procesos de excepción siempre tienen sus riesgos y hemos estado acompañando las distintas entidades en proceso de formación, de capacitación, en proceso de tener documentos, pliegos estándar. Estamos mirando los pliegos de condiciones. O sea, hay instituciones que por el volumen de recursos que manejan y por la cantidad de procesos que realizan pues nosotros nos sentimos en el deber de apoyarles, de colaborar y de monitorear sus procesos. Entiéndase las entidades que tienen responsabilidad de construcción. Actualmente el INVI está construyendo, remodelando unas 30.000 viviendas. El país sabe que estuvimos muy de cerca de ese proceso. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas también tiene un proceso de sorteo de obra. Estamos muy de cerca de ese proceso. Con relación al tema de los medicamentos, estamos muy de cerca y hemos empezado a explorar algunas ausencias y algunas necesidades que el país debe establecer mayores mecanismos de control. Una cosa es que los proveedores tengan derecho y estén en registro de proveedores. Y otra cosa es que esos proveedores estén habilitados en el Ministerio de Salud Pública. En relación a ese aspecto. A eso me voy. En el Ministerio de Salud Pública, bueno, me voy a los hospitales públicos. Hay muchos que han denunciado desabastecimiento de insumos básicos, catéteres, reactivos de hemogramas incluso, que los suplidores no pueden proveer por las trabas o los requisitos que se le han puesto en el portal de compras y contrataciones. Y también porque desde el 2018 no pueden hacerlo de manera de consignación. Entonces, ¿qué medidas se están tomando en cuanto a eso? Porque ralentizar que un proveedor pueda suplir a un hospital es algo grave. Esos insumos se necesitan de manera urgente. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Sí, hay varios elementos. Lo primero es que ya el director de Promesa anunció en sus primeros días que había encontrado Promesa desabastecido. Y eso fue una primera tarea y una primera acción de acompañamiento para que Promesa pueda agotar los procedimientos necesarios para abastecerse. Hay que señalar que hay una práctica en el país de que los hospitales se han dado la tarea también de comprar y tener unidades de compra. Y eso ha generado niveles de endeudamiento que se han transferido al Servicio Nacional de Salud que ronda en más de 2.000 millones de pesos. Hay que señalar que la centralización de las compras y que sea Promesa que la pueda hacer y que sea Promesa que pueda distribuir a los hospitales es una tarea que tenemos por delante y que tenemos que afrontar. Pero lo primordial en este momento era garantizar el abastecimiento de Promesa y ahora controlar que los hospitales no puedan estar comprando sin tener la apropiación presupuestaria necesaria. Los procesos que agotó Promesa en esta etapa fueron en el marco del decreto de emergencia, algunos procesos de urgencia, pero hemos hablado con Promesa muy claro que deben elaborar su plan de compras anual para el próximo año agotar los procesos de licitación que sean requeridos. Con relación al portal, el portal transaccional ha estado funcionando. Las entidades que las más de 300 entidades que utilizan el portal para realizar sus compras lo han estado utilizando de manera eficiente. Hasta ahora solamente tuvimos una lentitud en el portal. En el caso del INVI, de la remodelación de más de 30.000 viviendas, ese proceso de lentitud fue porque primera vez en la historia el portal recibe más de 500 proveedores que estaban ofertando para ese proceso. Entonces, ahí sí tuvimos unas dificultades, pero después el portal ha estado funcionando. Hay que señalar, Camila, por este punto que tú señalas, que hemos escuchado mucho que los procesos de la comunicación pública son lentos y ese argumento puede ser cierto, pero muchas veces se utiliza para buscar los mecanismos de las excepciones sin ninguna necesidad. Hemos dicho que el principal instrumento para las compras es que las compras deben ser planificadas, las compras deben ser pensadas y obviamente pasa que cuando las compras no son pensadas, no son planificadas, tenemos que utilizar los mecanismos de excepción, que son de excepción, no pueden ser las reglas. En este momento se han estado utilizando con mucha frecuencia el mecanismo de excepción de la urgencia, producto de la pandemia, producto de que se encontró mucho desabastecimiento, producto que se encontró ausencia de planes de contrataciones que sean instrumentos de gestión, porque sí, muchas instituciones tenían planes, pero eran simplemente para llenar un requisito, no planes como instrumentos de gestión. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Sabemos que contigo ahí vas a hacer que todos estos años los dominicanos nos ahorremos mucho dinero y haya mucha gente honesta que también pueda suplir al Estado a precio justo. ¿Cuántos millones nos vamos a ahorrar, Dios mío, de cuánta vagabundería se hacía en todos los ministerios y en todas las instituciones? Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Y seguimos. Mira, Carlos, así como estás tú, así estamos nosotros sobre ti, ¿oíste? Así mismo, así mismo. Así debe ser. Así debe ser. Ok, hasta hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Checho y a Yenri para cantar aquí en nuestro escenario. Por fin.